Él, en su calidad de ciudadano, tiene la libertad de poder asistir o acudir a cualquier acto que sea invitado político-partista. Sin embargo, en su calidad de secretario, titular de un gabinete, desde luego que la actuación deberá ser acorde al llamado que el propio gobernador ha hecho, a través de mi conducto, de que ningún titular del gabinete podrá estar participando en actos políticos-partidistas. De tal manera que, bueno, en ese contexto se analizará este señalamiento que se tiene sobre el secretario. ¿En qué puede derivar esta observación? Bueno, primero hay que revisarlo, hay que analizarlo en ese entorno, a ver cuál es la situación. Pero sí es importante que todos los titulares del gabinete y todos los integrantes de un gobierno, obviamente deben abstenerse de participar en actividades político-electorales, tanto en recursos humanos, o sea, la persona, como financieros o materiales. Es decir, ni una sola hoja, ni un solo clip o ni un segundo del tiempo en los teléfonos celulares pagados por el gobierno, así como en el tiempo de las personas. ¿Puede haber sanciones? ¿Puede haber sanciones? ¿Puede derivar en sanciones? Eso se va a revisar y, bueno, son decisiones que, por ser un titular, son tomadas por el propio gobernador.